Una época en que me sentí muy invisible, me presentaba casi cada semana a las audiciones, era como si no estuvieras. Iba como contando y ni me contó, y otra vez contaba y no me contó. Cuando yo volví a insistir, dijo fuera. Así que me he hecho sin ni siquiera mirarme ni contarme. Gracias por ver el video.